hola hola amigos bienvenidos a su canal star wars figuras vamos a mencionar a presentar cuatro figuras nuevamente de la serie de clone wars tenemos a el soldado ox tropper o apagón también le dicen que es el capitán blanco también tenemos a un arf tropper el capitán lock y uno que pertenece a soldado clon de la compañía bost a ver comenzamos con este el soldado ox tropper o ux no sé cómo se pronuncia pero trato de hacerlo lo mejor posible soldados especializados que lucharon en el ejército de la república muchos de estos clones pelearon con el comandante kodi y jek también fueron puestos bajo el mando del general jediki adimundi voy a mostrarles cierta articulación que también bueno en el pie no tiene articulación pero en la rodilla si a ver ahí lo ven muy bueno este esto esto estos tropper estos clones que muestro acá no no son con casco como se le dice casco removible le decimos acá en el cual muestra el rostro no tiene un blaster que es propio un amigo mío me dijo que se les llama y blaster e 11 parece que son propios de los clones de la serie de clone wars el tipo de detalle que muestra el casco es muy bonito muy detallado muy muy bien diseñado tiene el logo no son en los hombros tiene muy buena articulación para hacer una una figura del de esta edición hasbro 2009 dice por acá si lucas fin luego tenemos ahí luego tenemos un arf tropper arf tropper que que tiene un blaster gigante o blaster cañón me parece que se le dice el cual lo pueden ver ahí que es un gran detalle una gran una gran un gran accesorio muy bien hecho me gusta este tipo de cañones inmensos es una gran arma imagino lo que pueda hacer en una gran batalla estos arf tropper tropper conocidos como a pants force tropper soldados especializados en la en la en la guerra que sirvieron durante las guerras clon especializados también en la exploración y participación en misiones de reconocimiento estos estos tipos de clones también piloteaban los a rt los a rt es un detalle muy bueno del casco que como hay que yo he visto en la en la en las recién acá estoy comenzando a ver la serie de clon wars y me 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 gustó la primera temporada recién voy y muy bueno ya que conocía poco de este tipo de figuras este tipo de personajes es una gran figura muy bien detallada que de verdad me gustó mucho los arf tropper que es full esta figura es full articulada si esta tiene todo desde las rodillas desde las pantorrillas hasta todo el cuerpo para poner en cualquier posición y una figura muy coleccionable por todos los fanáticos no sólo de star wars sino de de clon wars luego tenemos por acá al capitán luke o loke perdón luke dice capitán luke que es era un capitán clon puesto al mando de horn company pequeña compañía de clones bajo el mando del jedi ec ecco también durante bueno esto fue durante las guerras clon como bien saben luke supuestamente sobrevivió a la batalla que tuvieron con el general gribius desde ahí se conoce poco de su paradero también tiene un blaster grande un rifle ya había mostrado antes este tipo de rifles este tipo de armas accesorios muy bien detallado muy buena no no hay nada por acá lo puedo mostrar ya le saqué la cabeza no hay nada y el tipo de detalle como todas las figuras clones muestra un gran detalle de cada una de estas de estos clon tropper muy muy articulado full articulado me gusta los recomiendo para la colección para todos los de la serie de clon wars y por último tengo esta figura que es del soldado clon de la compañía boss luchó con en las guerras clon también junto alcohol al coronel jedi ploclon y el comandante wolf que también había mostrado en uno de los vídeos anteriores uno de los miembros más notables de la compañía este igual no tiene no es casco removible pero el tipo de detalle de su casco es también muy llamativo como una ala de tiburón parece que tuviera en la cabeza también tiene el blaster e 11 típico de los clones de la república y de la de clon wars también full articulado todos todos tienen para poner en su respectiva posición en las que ustedes quieran muy buena articulación rodillas brazos antebrazos codos todo muy buena articulación felicito a hasbro ya que ahora puchan que dirán que siempre lo menciono pero las de ahora al menos los de cinco puntos de articulación dejan mucho que decir bueno este fue un gran vídeo para mí de de clon wars que hace mucho no hacía de este tipo de figuras espero les haya gustado una manito arriba no es malo y nos vemos en un próximo vídeo y se vienen muchas más cosas muchas más review y muchas más entrevistas así que nos vemos chao cuídense y que la fuerza los acompañe hasta pronto